¿Por qué José se mató a sí misma? ¿Por qué Jenny y Lisa acabaron con su vida? Vista la teoría más perturbadora de Blackpink y sus canciones. Todo comienza en Boombayá, donde tres chicas se enamoran del mismo chico, las cuales son Lisa, Jenny y José. Mientras que Jisoo se mantiene aislada por ahora. Y la palabra Boombayá significa algo así como volarse la cabeza por una persona. Luego todo sigue en Whistler, donde están enamoradas y no pueden parar de silbar su canción favorita. Después llega Stay, en donde Jisoo se da cuenta de que sus amigas se enamoraron de la misma persona. Mientras que Jenny le pide al chico que se quede con ella. Más tarde en Playing With Five, en donde el chico empieza a jugar con cada una de ellas sin saber el enorme riesgo que él estaba corriendo. Después viene As Is Your Last, en la que todas están enamoradas, ven todo color de rosa. Pero Jisoo sigue sin entender el amor. Luego llega Du 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 Du, donde Jisoo se decide a contarles a sus amigas lo que estaba pasando. Y ella es un poco triste, pero sin ganas de llorar, sino de facturar. Le dan con su Du 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 al chico, pero sin acabar con él. Mientras que Jenny ya no quiere saber nada de él. Después viene Kid Dislop, en donde con todas las ganas de facturar y ni un poco de llorar, quieren acabar con todos los rosa, lo lindo y el amor. En donde deciden acabar con su lado débil, rompiendo todo a su paso. Más tarde llega Hayulaitat, en donde comienzan un poco triste por la ruptura y todo lo sucedido. Hasta que se dan cuenta de que el chico se les había reído en la cara. Después de todo, logran salir y ahora son ellas las que se ríen en su cara. Luego todo continúa en Ice Cream, donde tienen ganas de volver a los rosa, pero se terminan dando cuenta de que Jisoo tenía toda la razón. Después llega Lopsy Girls, en donde después de todo lo sucedido, se sienten solas y deciden acabar con sus vidas. Jisoo intenta salvarla, ya que sí tenía un amor, el de sus amigas. Aunque ya es muy tarde, y Jenny lo hace en un accidente de tránsito, lisa en un edificio, mientras que José en una bañera. Finalmente, Jisoo teniendo el mismo fin, pero haciéndolo por su tristeza. Por último, se encuentra en el paraíso, donde pueden ser felices sin necesidad de ningún novio. Un poco más tarde, José afirma de que es mejor en el cielo, sin rosas ni amor sin sentido. Y que todo lo que necesita está en el suelo. Mientras que en Gon, se da cuenta de que toda su vida se la había pasado por culpa de una persona que no merecía su tiempo. Luego Lisa le dice al chico que ella no necesita de alguien para hacerse más fuerte, sino que los demás la necesitan a ella para hacerse más fuerte. Y que ella ya tiene consigo la corona negra y rosa. Mientras que Moni afirma lo dicho varios años antes, que Lisa ya no llora, Lisa factura. Luego llega Ready for Love, en las que ellas dicen que aunque están listas para el amor, no están dispuestas a perderlo todo por él. Y acá se liberan del peso emocional que había tenido lo sucedido. Después llega Pink Venom, en donde ellas dicen que no debió haber jugado con ellas, ya que era como jugar con fuego. Y él no consiguió sacarles ni un dólar. Y ellas, al ser unas flores venenosas, lograron acabar con él sin que se les diese cuenta. Más tarde en Shutdown, ellas le demuestran que no debía haberse metido donde no debía, ya que ellas siempre lo tuvieron sujeto con la correa. Y que cuando él escuchara su Lamborghini sonar, sabía que era hora de cerrar. Y que su fin había llegado, finalmente quedándose callado para siempre. Por último, Jisoo dice que ella no tuvo la culpa de que esto sucediera, sino que es. Y esto ha sido todo, no te olvides de dejar tu me gusta y compartirlo.